El exponente urbano El Alfa anunció que está grabando su primera bachata y en colaboración con el artista colombiano Camilo. Pensé que mi primera bachata sería con el King, Romeo Santos, pero me tocó trabajar con el artista más pegado a nivel mundial. Gracias a Camilo por la oportunidad. Mucho respeto y cariño, escribió El Alfa en su cuenta de Instagram. El intérprete de Acorrer Los Lakers acompañó el mensaje con dos fotografías junto al líder de la tribu, donde al parecer grabaron parte del video de su primera colaboración juntos. El autodenominado El Animal, The Best, finalizó el mensaje diciendo Acostúmbrate al dolor, no voy a parar de maltratarte, con éxitos. Voy a arropar el planeta con mi bandera. ¡Feliz Navidad! Por su parte, el esposo de Eva Luna, Montaner, le respondió destacando el respeto y admiración que siente hacia el oriundo de Herrera, Santo Domingo. Te quiero y respeto mucho, hermano. Agradecido y ansioso por lo que viene, escribió Camilo en la publicación. Este conocimiento público que tanto Camilo como la hija de Ricardo Montaner son fanáticos de la música del Alfa, pues ambos han compartido varios videos cantando y bailando algunos temas del dominicano. Por otro lado, también tenemos que Jennifer López y Maluma no estrenarán la comedia romántica Marry Me hasta el 14 de mayo del 2021, tiempo en el que los estudios esperan que el público pueda ver a las dos estrellas latinas en la gran pantalla bajo circunstancias normales. Después de su éxito con Hostel, López regresará al cine junto a Maluma con una historia en la que los dos artistas interpretan a una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante de miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace. López da vida a Kat Valdés, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado en Owen Wilson, a quien no conoce de nada. Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coyro, realizadora de series como Charlize o Mother Family, la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por López y Maluma. La película iba a estrenarse anteriormente el 12 de febrero de 2021, justo antes del Día de los Enamorados San Valentín, pero el equipo ha considerado que finales de primavera parece una fecha más segura. Durante este verano, Maluma y López habían trabajado juntos en Miami, Estados Unidos, para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado Mermaid Boy Me. Los dos artistas ya colaboraron anteriormente en la nueva versión de No Me Ames, del dueto que originalmente grabó López con su ex esposo Mark Anthony. La diva del Brom apareció sorprendentemente durante un concierto de Maluma en Nueva York para cantar junto la canción en español. Esta actuación sucedió semanas después de que López estrenara Hostel, cinta en la que trabajó junto a Lizzo y Cardi B, con la que consiguió la nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro.